Ella, Gala de El Emperador, Chiquita, Los Anunakis Me dejó el avión en México y me fui a andar por la ciudad Me tumbó una chamaquita hermosa, me mira y se toca y me invito a vacilar Y yo que no le paro a nada, con ella me fui a pasear Yo no sé nada, soy turista, no puede ser Que hasta con mi signo eres compatible, un tequila doble a la mente volar Dime por qué no te quedas a mi lado, como si estuviéramos casados No puede ser, que hasta con mi signo tú eres compatible, un tequila doble a la mente volar Dime por qué no te quedas a mi lado, como si estuviésemos casados No piense que estoy apresurado, es que cuando estoy alcoholizado Busco unos besos de esos que queman besos letal, que matan full metal No piense que estoy apresurado, es que cuando estoy alcoholizado Busco unos besos de esos que queman besos letal, que matan full metal Que casualidad, que bien luna llena, dime si se da Heredicto final, en la orilla del mar, te voy a caer soñar Quisiera ser tu juguetito sexual, no quiero excusas, ya te quiero besar Padre F yo quiero llegar, yo no sé nada, soy turista No puede ser, que hasta con mi signo tú eres compatible, un tequila doble a la mente volar Dime por qué no te quedas a mi lado, como si estuviéramos casados No puede ser, que hasta con mi signo tú eres compatible, un tequila doble a la mente volar Dime por qué no te quedas a mi lado, como si estuviéramos casados No piense que estoy apresurado, es que cuando estoy alcoholizado Busco unos besos de esos que queman besos letal, que matan full metal Busco unos besos letal, que matan full metal Gracias por ver el video.